ahora sí trabajando los muchachos trabajando los muchachos no le ha visto esa clase de carro o esa TLC no le ha visto mucho fanático hoy ahora ya está que estamos patrullando te metas a mí este es Huawei por aquí oye es un bici del caray aquí si llevan a cualquiera ahora sí ahí ay ya 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 eh ba期待 hum hum trabajando están ganando sus cuartos sigue llegando gente por lo menos hasta las 7 o las 8 de la noche juventud y minutos de oro Cole, George, Cole, George, es lo que más camiseta venden, es tanta un tapón que se arma por aquí fuerte desde el lado si esa línea está cerrada para pasar la guagua por ahí allá va el tren número 4 el tren número 4, todo el tiempo en la detrás qué loca muchacho ocioso la guagua pasa y la policía se mete de nuevo esa entrada está nada más que para la guagua movimiento, carajo, movimiento movimiento qué fanático la mejio capitán oh capitán brrr no hay que andar por aquí 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 buen bro como el bronx unos ayuntos del bronx unos ayuntos del bronx algunos 6 que van para fiesta y siempre dicho los pantalones blancos las mujeres nunca pasan de moda ahí están con el figurado ahí de la foto lo que llaman güiri güiri movimiento total tienes ese lugar y alas de 3 aquí vimos harling river mayor diga que se ve y 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 patrullando ahora sí verdad bueno nos checamos luego si vamos a despedirnos ahí con el patrullando nos checamos luego sí